Y precisamente debido al mal clima y a la suspensión de las actividades en el aeropuerto de Nueva York, los vuelos que tenían previsto salir desde la ciudad de Guayaquil en el transcurso del día de hoy hacia dicha ciudad, están suspendidos, lo que significó un grave problema para los 238 pasajeros que alrededor de las 8 horas con 40 minutos tenían previsto despegar y fueron informados de la situación y devueltos a sus hoteles. De ellos, pocos pudieron emprender viaje pagando una diferencia en la tarifa de vuelo, pero rumbo a otros destinos como Miami y Panamá, desde donde deberán esperar igual la mejora del clima y la reapertura del aeropuerto de Nueva York. La gran mayoría continúa hospedado en la ciudad de Guayaquil a espera de buenas noticias, luego de lo cual podrían ser reubicados en los posteriores vuelos de la aerolínea, pero hasta con 15 días después de la fecha del vuelo original. Gracias. 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 Gracias.